Origen del apellido Gutiérrez. El apellido Gutiérrez, que en principio parece tener raíces hispánicas, es en realidad un ejemplo intrigante de la diversidad étnica en la historia de España. A pesar de su apariencia española, se ha descubierto que este apellido tiene conexiones judías-sefardíes profundas. Durante la Edad Media, la península ibérica fue hogar de una vibrante comunidad judía. Sin embargo, con la Inquisición Española en el siglo XV, miles de judíos se vieron forzados a la conversión al cristianismo o el exilio. Muchos de ellos adoptaron apellidos cristianos para ocultar su herencia judía y evitar la persecución. El apellido Gutiérrez es uno de esos ejemplos, ya que se cree que proviene del nombre hebreo Gutmen o Gatmen, que significa buen hombre en español. A medida que la historia se desentraña y se reconoce la diversidad de orígenes en los apellidos españoles, la herencia judía de los Gutiérrez arroja luz sobre la rica y a menudo compleja historia de la España medieval.